que pasa gordacos he venido pues ya veis estoy en el parque del forum y he venido a grabar el circuito del recorrido el circuito del recorrido ojo ojo intenta decirlo tú bueno he venido a grabar el circuito de la trasplant run que se corre el sábado es un circuito de 5k y estoy aquí porque me lo ha pedido álvaro y claro si te lo pide álvaro tienes que venir del hospitalet tienes que venir porque tiene 18 añitos y es una bestia una bestia porque porque el otro día en el task de la mixta hizo 34 07 en 10k ojo con 18 añitos vaya máquina felicidades álvaro sigue así no pares tío con lo que te decía lo pide álvaro pues aquí estamos vamos a ver el circuito 5k vamos a decir dónde está la subida dónde están las bajadas y bueno allá cada uno que gestione la carrera luego como vea vale aquí estamos así que vamos a comenzar ahí abajo en la salida por ahí abajo pero bueno nos acercamos y lo vemos mejor bueno pues por aquí está montado el arco de salida entonces es decirse aquí aquí o allí pero bueno por aquí el arco de salida y la salida es hacia allí tenemos los primeros 650 metros que son se puede decir entre plano y bajada este repechín no se cuenta porque como no sabemos dónde va a estar el arco situado y además es tan corto que con la inercia de la salida ya lo ha subido así que no cuenta es como rasqui no paga esto no cuenta vamos lo que decía tenemos unos 650 metros por aquí por este camino según lo que yo he mirado yo diría que es por este de la derecha así que nosotros lo vamos a hacer por el que yo he mirado el de la derecha aquí le metemos un por cuatro y ya está a correr ojo pivote ese ojo aquí giraríamos a la izquierda ojo pivote ese ojo pivote ojo pivote你可以 no Y aquí empezaría la primera subida, llevaríamos unos 650 metros de carrera y ahora tendríamos 500 metros picando hacia arriba, con un total de unos 15 positivos más o menos. Ojo con esto, ojo con estas piedrecitas que aquí giraremos y iremos a buscar el puente ese. Una vez llegamos aquí arriba al puente, es bajada, pero claro, de la bajada no vamos a hablar, que es más fácil, bajas y ya está. Te lo digo desde aquí porque está la máquina corta césped y con el jaleo no se enterará uno. Mira, aquí es una curva a la izquierda, ¿vale? A la izquierda. ¿Qué pasa? Que si apuras y pisas el césped como esté húmedo, igual te juegas la caída. Yo no me la jugaría y pisaría siempre por lo que es el asfalto o la piedra esa. Esta sería la segunda césped. Cuando vivimos un kilómetro 750 de carrera, tenemos esta subida, que son unos 200 metros, con 10 positivos. Y para mí, quitando la primera, que al ser la más larga es la más dura, después esta es la segunda más dura. Así que, ojito, cabeza, que cuando subimos esta, tenemos mucho de la carrera ya ganado. Cuando giremos aquí a la derecha, tenemos una de las partes rápidas de la carrera. Son como unos 300 metros aproximados de bajada. Aprovechas para recuperar si es que te da tiempo, porque con el ritmo de 5K mucho tiempo no vas a estar en esta bajada, pero bueno. Aquí viene el momento que yo no sé por dónde se girará, pero yo creo que se girará por ahí detrás, por el final de esta, la última. Claro, la acción de por aquí en medio sería un recorte. Me imagino que aquí pondrán alguna valla o algo y nos harán girar por aquí. Pero eso es lo que yo creo ahora mismo, luego ya lo veremos el día de la carrera. Yo de momento voy a girar por aquí. En esta curva llevaremos dos kilómetros cuatrocientos de carrera. Esta será la tercera subida. Para mí es la más suave de todas, a la más asequible. 200 metros de larga y unos ocho positivos. Aquí una ligera bajada para recuperar, ¿qué es donde hago yo? Este es mi circuito, normalmente, cuando vengo aquí a hacer serie. Si las hago largas, paso siempre por aquí. Si veis los vídeos, las habéis visto ya. Así que una ligerita bajada aquí para recuperar va bien. ¡Gracias! 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 Y esta sería ya la última de las cuatro subidas destacables que tiene el circuito. Esta estaríamos ya en el kilómetro 3,750 aproximadamente y tiene unos 300 metros de longitud con otros 10 positivos. ¡Gracias! 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 la subida un falso llano o llano como lo quieras llamar y ya cuando encaremos allí 600 metros de bajada yo creo que es por aquí según el circuito que está en la web colgado interpreto que es por aquí ojo aquí es ojo cuando llegamos en este tramo porque aquí tendremos con mucha velocidad y aquí a falta de 100 metros hay una sorpresa o trampa mejor dicho tienes por aquí muy enchufado y aquí tengo que girar a la izquierda y aquí 100 metros planeta y aquí volveríamos a llegar a la meta y al final pues como el principio el mismo sitio depende de donde pongan el arco si un poquito más para atrás un poquito más para adelante pero aquí yo he interpretado yo he interpretado que la salida de llegadas por ésta porque claro por esta llena de árboles digo yo que no no pues este es el circuito álvaro no sé cómo se habrá visto en el vídeo pero que bien pero bueno espero tu comentario y nada si os ha molado el tipo de vídeos este y queréis que mire otros circuitos pues no lo sé yo que decirte porque este es porque está al lado de mi casa pero bueno tú déjame en el comentario ya veremos lo que hacemos venga borracos suscribiros para más vídeos como este o como el que sea pero suscribiros adiós ¡Gracias!